Hola, soy su amiga Lina Santos y quiero hacerles una cordial invitación a todas mis amigas que están embarazadas. El 20 de octubre a las 3 de la tarde en la boutique Peekaboo Maternity. Aquí las vamos a esperar. Va a haber muchísimos premios, así que vengan amigas, vengan porque va a estar padrísimo. Guerrero 559. Aquí las espero. Chao.